qué onda gente de youtube en qué se anda a santos bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal santos bienvenidos al capítulo número 13 de lo que va a shingeki no kioshin hasta el momento o ataque a los titanes como lo suelen decir también así que un capítulo que se viene parece bastante interesante porque el capítulo pasado terminó cerró el episodio con eren tomando conciencia así siendo titán porque estaba ahí como siendo todo descontrolado no pegando ahí piñas para todos lados y no siendo consciente de su forma titánica no así que estaba igual que los demás titanes ahora peor porque ni siquiera les pegaba a los demás titanes sino andaba revolviendo piñas para todos lados tipo goku cuando se transforma en el usar uno así que bien loco todo gente comida por todos lados así que hay muchas bajas y bueno lo que decía yo es que era preferible porque a kerman como es que se llama esta mi casa quería tomarse el van quería estar ahí para él no y otros le decía que se vayan que se tomen el palo de ahí pero la que tiene más jodida está en mi casa eren y armin no que sólo los que estaban ahí con este plan si el plan falla lo ejecutan a ellos tres así que supongo yo o es lo más lógico que se queden ahí hasta el final hasta el último de esperanza que quede porque morir ahí y morir que te maten los humanos prefiero morir ahí intentando hacer el plan no hasta lo último que termine que me termine matando mis propios compañeros no eso sería algo súper estúpido estando en un mundo de titanes no que te mate a un humano sería muy humillante así que bueno igual no ese es el motivo porque se queda a mi casa y con él no porque al parecer le tiraron ahí como que era la novia pero ella dijo no es mi familiar pero no sé si le tendrá ganas o no así que vamos a ver qué tal con eso no armin tampoco lo va a dejar nunca ni a mi casa ni a eren ahí solos porque son los tres unidos desde hace muchísimo tiempo así con la gente vamos a ver qué pasa con este plan así que sin más que decir voy a poner play a este capítulo bueno ya empezamos con el grito ese no contando el plan ahora sí literalmente si las muertes éstas ahí ya no sé 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 la animación me encanta ahora cuando van a ir entre el edificio parece spider-man ahí convirtiéndose en titán bien épico tiene una animación de la puta madre este anime o no yo me sorprendo cuando naruto lo animan así de bien que son episodios contados este es así de animación todos los episodios no me quiero imaginar cuando sea un episodio bien polenta que le metan todo el presupuesto encima va a ser una locura ahora no no pate hay yo quería que iba a ver con los ojos de los del titán pero no estaba todo en esta especie de coma y limbo qué tremendas recopilación de episodios que no están pegando no está robando tiempo a lo loco y que ahí se le rompió justo el equipo de maniobras el son como se iban morfando a la gente lo que decía yo es que estas muertes si van a ser honorables no iban a servir a la humanidad siempre y cuando él en pueda meter la piedra en el agujero así la muerte sirvió para algo si me sirvió para que pueda poner la piedra ahí y reconquistar nuestra área está así es una muerte decente digamos se pica para para morir y ahí ya tomar el control para expulsión de energía y aparece el equívoro y no meten el opening bastante largo todo esto no así que no sé cuánto durará el opening creo que un minuto 30 segundos como todos tres minutos nos alargaron de introducción no y bueno el opening es un minuto como a 30 siempre pinta bueno por lo menos episodios hay que ver ahora si tienen que retomar todo el plan nuevamente no si bien se estaban replegando casi era solamente protegerlo como para una retirada encima hay uno que se le rompió ahí el equipo no que anda corriendo por abajo ahora va a tener que tirar la bengala para arriba para para alertar que el plan sigue en marcha no no sé si es que le tirarán algún refuerzo más ok y una vez muerto el titán esos que matan a volver cortar el cuello y lo matas al día no puedes escarbar en el cuello del titán para ver si hay alguien ahí adentro al que acabaste de acuchillar pero acá no aparece ahí bonica y yo nos sustitularon el nombre del episodio es que pasó hoy si bien el titán tienen que armarse algún equipo de camuflaje a menos que los titanes se se encuentren atraídos también por lo que es el movimiento no y ahí va a aparecer arena defenderlos en versión titán matando a los otros titanes y encima se siguen metiendo titanes o los cinco titanes centrar y la música esa mierda tiene que que se lo meta para dentro de la casa boludo yo me arrastro todo junto y después lo desarmo en la casa yo diría ventana por ventana ¿no? en los edificios no, este pelado tiene toda la pinta se lo van a comer ahí ese titán encima es bien raro ¿no? se ve bien ese titán encima es re cabezó molo ahí tiene que aparecer Eren defendiéndolo ¿no? ¿qué fue eso? la música que le meten de lucha es genial sacaron todo de pedas ¿no? ¿qué? Eren ¿no? Eren controlado digamos sí Eren cargando la piedrota no sé por qué pero parece tipo una imagen sacada de la biblia ¿no? uno medio musculoso en pelotas cargando una piedra gigante uuuh la cara este está funcionando ahora sí ahora sí vale la pena morir ahora se van a tirar toda la locura uuuh encima la cantidad que están entrando boludo mirá como saltan toda la locura mierda son un montón uuuh van por el piso corriendo el otro claro creo que los ignoran por el olor de Eren que deben tener un olor a un humano increíble ¿no? a titán nuevo si es que se guían por el olor ¿no? no van corriendo ¿no? 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 Y ahora con la piedra Encima es un titán bien musculoso Lo está mirando con los ojos de titán O sea que sí está conectado Mierda, se comieron a uno No se puede mandar un pique Que se mete ahí un pique corto con la piedra Pero andás a ver capaz que ¿Qué onda con esa banda sonora? Con letra y todo se escucha de fondo Mierda, ese No, tremenda Tremendo soundtrack, boludo Parece que todo el estilo de Nickelback ¿No? El soundtrack Van ya loquísimos Ya está casi a punto de meter la piedra Listo, ya está, boludo Pudo tapar el agujero Misión cumplida Aunque se llevó un montón de gente No, escuchá la música, boludo Está espectacular Es sin inglés, boludo Parece Nickelback, en serio No está en japonés Ahí está, no han muerto en vano Claro, esto sí es Uh, la bengala No Épico, boludo Puedes respirar en el capitano Uuuh Esto es final de episodio, boludo Mirá Mirá ahora como lo va agarrando el titán así Listo Al buche Eso no sé si es el calor Humano En su máxima potencia Por ser gigante Y claro, sí, había que cortarlo Igual no creo que Que no incluya Ah, mierda Un gigante Este es el chabón Seguramente El de la élite Ya que le mandaron refuerzo Sí, es el tipo este Que parece mi casa En versión Versión hombre Sí Parecen los Akatsuki La capa esa Lo mandaron al mismo modista Ah, esto no estaba, ¿no? Cierto que esto cuando Tanto tardaron en volver O sea, vieron todo el kilómetro Que estaba pasando Mirá Goludo Perfecto O sea, se dedicaron a limpiarlo A lo loco, ¿no? Y bueno Fue demasiado grande Las bajas Pero porque Pudieron reconquistar Un territorio, boludo Esto es lo que está Todo cubierto por titanes Ya se puede ir Por lo menos ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Está infectado? ¿O qué? ¿Será por el calor De los titanes Que quedó así? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Marco No me acuerdo ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero está como Carbonizado? ¿Por el calor Del titán, será? ¿Eh? No me acuerdo De ese personaje Marco O sea, que siguen Encontrando cuerpos No me acuerdo No me acuerdo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me acuerdo Pero estaba como carbonizado, ¿no? Quizás se lo morfó un titán Y después al matar Y al matar al titán Oh, eso es alguien que vomite Ah, mierda, es una pelota de carne vomitada, boludo Y no es alguien solo, debe ser ahí Treinta personas masticadas, debe ser, boludo Lo desastre que dejaron los titanes después de ¿No? Las cosas que vas encontrando Y esto va a ser muy beneficioso para Para descubrir cosas de los titanes, ¿no? No, está prisionero, boludo Cagó Ya que tapó el agujero lo van a tener ahí Ya que es un titán Y yo que pensé que iban a poder trabajar Codo a codo, ¿no? Los tienen prisioneros, claro Uy, la llave del sótano Uy, van a querer ir para ahí Esos son son recuerdos Estos son recuerdos ¿No? Yo congress Suezca Uy, tiene un hill Entonces fue muy buen Díbot Díbot ¿Qué lejas de sacudir los 함as de acudir Díbot? No, el padre No, el padre Yo no sé qué lejas No, no sé si lo suporta Lo que tú Obtenemos Lo que necesitarías ¿Todo? ¿Todo de mi? ¿Todo de mi? ¿Todo de mi? ¿Todo de mi? Si te oberte Tiene que ir de atrás, ¿no? Esto es lo que nos ha convertido en esta muerte. ¿No? Lo otro tenía como la... la voluntad esa de romper el... ¿Cuál es la voluntad? ¿Matar a todos los titanes? Vingarse. Matar a todos los titanes. ¿Qué es lo que te quieres hacer? ...en un gran gran ejército... ...y por supuesto que me voy a matar el monstruo... ¡Ahhh! ¡Jajaja! ...nada malo... Elvin... ...se es el que yo me cumpla... ...y su es el que yo... ...yo me lo confío... ...y me lo confío porque es un instintando... ...es el que yo me cumpla... Uy, listo, parece que se va a ir al cuerpo de exploración finalmente, ¿no? Lo que tanto quería, pero el chavo no confía mucho en él, claro, es entendible porque es un titán, o sea, ya le destruyeron la muralla y ahora sabiendo que gente se puede convertir en titán es como medio complicado, ¿no? De aceptarlo, así que va a estar bastante jodido, pero bueno, parece ser que la misión ahora va a ser ir al sótano, ¿no? Así que bueno, estamos en casi la mitad de temporada, ¿no? Así que puede ser que toda esta mitad de temporada que falte sea eso, ¿no? La ida, la excursión hasta la última muralla, la primera que fue rota, ¿no? O sea que reparando esa muralla ya reconquistarían de nuevo todas las dos zonas afectadas, ¿no? Eso podría ser bastante interesante y podríamos ver que hay en el sótano, a ver cuáles son los detalles estos de ser titán de el padre, que le dejó el padre de Eren. Así que vamos a ver qué tal con eso, ¿no? Vamos a ver cómo hacen para llegar a ese sótano, ¿no? Va a ser bastante interesante, pero sigue siendo el interior, ¿no? Todavía no es el mundo exterior esto, porque las murallas esas ya existían y se llenaron de titanes. Así que esa excursión yendo hasta la casa de Eren va a seguir habiendo casas, todas esas cosas, porque sigue siendo el interior. Así que todavía parece que no vamos a ver el mundo exterior hasta, no sé, el final de esta temporada. Quizás el final de esta temporada sea llegando al sótano y después saliendo al mundo exterior para ver qué onda, ¿no? No sé qué revelará el sótano, así que vamos a ver si es que es algo con lo que puedan luchar afuera contra los titanes, ¿no? A ver si es algún experimento, no sé si es que será para convertir a titanes nuevamente en humanos como para recobrarles el sentido o al revés, ¿no? Sí, para convertir a humanos para que tengan la habilidad de titanes. Si es que llega a ser este último, podría ser bastante interesante y podrían ser, tener una lucha bastante pareja afuera, ¿no? Mandás, no sé, entrenás a cuatro que se puedan convertir en titanes, no sé, la élite de los titanes, ponele que se llame, ¿no? Que uno ya es Eren, imagínate otros cuatro que puedan controlar el poder de los titanes, podés limpiar más la zona, ya se abre más el panorama y se puede explorar mejor afuera, ¿no? Que supuestamente es el objetivo de los soldados de exploración estos, ¿no? Construir una base afuera para poder tener una base afuera, ¿no? Así que vamos a ver qué onda con eso, vamos a ver si lo que está en el sótano logra ayudar para eso o no, ¿no? Así que bueno, se va a poner bastante interesante ahora ya que Eren está en el cuerpo de exploración, vamos a ver si, cómo lo toma Mikasa y Armin, ¿no? Que no sé si es que sabrán que lo tienen ahí o no, porque supongo que sí, si estaba con Armin y Mikasa y de la nada aparece ahí un elipsis que no se sabe qué pasó, no sé si habrán llegado bien y después tuvieron que entregar a Eren o cómo habrá sido, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué sucede en los próximos episodios, gente, así que muchas gracias por ver este capítulo que está acá junto conmigo, le dejo abajo en la descripción del video lo que es el grupo de Facebook si se quieren unir para charlar un poco y nos vemos recién en el próximo episodio, gente, un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!